Qué cansador día de trabajo. Voy a picar los últimos diamantes. Bueno, es hora de irme a descansar en mi cama. ¿Qué son esos ruidos? Mejor me levanto a ver que... ¿Zombie? No. O sea, tanto que acabé de construirla tantos meses. Ustedes fueron los que rompieron mi casa. Por fin encontré el lugar que ya habéis encontrado. Ahora mi avenida. Una semana después. Hasta luego. Chau, zombies. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.